Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Ana Leticia y Efraín Leopoldo Amor a primera vista Y ella falleció Lamentablemente Segunda parte y final Quedamos en la primera parte que Efraín Leopoldo Declara su amor a Ana Leticia Y cuando ella estaba por responder Efraín Leopoldo le dice que no responda en ese momento Mejor ocho días después Y Ana Leticia feliz Porque Efraín Leopoldo le había propuesto ser novios Ya que ella si quería decirle en ese momento que si lo aceptaba Sin embargo Efraín Leopoldo pidió Esperar ocho días Y los mismos pasaron como un abrir y cerrar de ojos Y llega el día de la respuesta Y Ana Leticia le dice a Efraín Leopoldo que si Lo aceptaba con todo el corazón Y el super feliz La tomó de las manos Y la acerca suavemente junto a él Y le da En los labios Un hermoso beso Es lo más hermoso que le pasa a los dos Ya que el amor se apodera de ellos Y pasaron 365 días de novios Y antes de cumplir ese tiempo Efraín Leopoldo Se arma de valor Y pide hablar con la mamá Y se da la cita Y Efraín Le dice a Doña Victoria Madre de la novia Que él quería mucho A su hija Y que la quería para toda la vida Y desea Casarse con Ana Leticia Y La mamá Con un nudo en la garganta Contestó que Estaba bien Si todo ya estaba pensado Y llega el tiempo Se hizo una linda fiesta Con marimbo orquesta Y una rica cena Para todos los invitados Y allí comienza La segunda fase de la vida De Ana Leticia Y Efraín Leopoldo Y Efraín Leopoldo En el noviazgo Efraín Leopoldo Le decía a ella Mira al cielo Las estrellas Brillantes Forman una l De nuestras iniciales Y Te amo Y Ana Leticia Se sonroja Porque ella Morena clara Bien Blanquita Más Que todo Y en la fiesta Del casamiento Un amigo Le dice A Efraín Leopoldo Me permites Que baile Con tu novia Y él dijo Está bien Y este ingrato Ya estaba conquistando A la novia Esposa En ese momento Y ella Lo mandó Por un tubo Como debía ser Bueno Todo transcurrió Como En todos los hogares Altas y bajas En el matrimonio Ana Leticia Tuvo Una fuerte gripe Y ella Toma unas pastillas Y ella no sabía Que estaba Embarazada Y Lamentablemente Tuvo Un aborto Y fue Gran tristeza Para los dos Y más adelante Otra vez Un bonito Embarazo Y en las ventas Del mes de octubre En el parque central De esta bella Quetaltenango Y ella participa Y ella participa Con el esposo En las ventas De churrasco En ese momento Que se coloca La carne Sobre la parrilla Suelta un rico Olor Y Efraín Leopoldo Le pregunta Si le apetecía Un pedazo Y él Se lo daba Y ella dijo Que no Y al terminar Y al terminar Las ventas Para causas Benéficas Del grupo Carismático De la zona 3 de Xela Ya en la noche Ana Leticia Se empezó A sentir Mal Y bien Mal Y fue llevada Al hospital Y lamentablemente El segundo Aborto Y Efraín Leopoldo Al ver En una botella Al bebé Lloró Diciendo ¿Por qué Había pasado Eso Otra vez? ¿Por qué? Y los años Siguen pasando Y al final Llegaron A nacer Cuatro hijos Dos mujeres Y dos Hombres Y ellos Ya crecieron Y son mayores ¿Y cuándo? Ana Leticia Y Efraín Leopoldo Cumplieron Veinte años De casados A ella Se le detectó Una enfermedad Gastrointestinal Maligno Y desgraciadamente Fue cáncer En el estómago Y cuando Efraín Leopoldo Se entera Y Comienza A consultar A más Médicos Y estos Dieron El mismo Diagnóstico ¿Por qué? Porque En las ocasiones Cirugía Ella sufrió Ella sufrió Ella sufrió Con sondas En la nariz Y el dolor Del estómago Y más que todo Porque le faltaban Tres partes del estómago Solo se quedó Con una cuarta parte Y todos Llorando por ella Efraín Leopoldo No lo podía creer Llora 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 diciendo ¿Por qué te fuiste Mi amor? ¿Por qué? Yo te quiero a mi lado Por favor amor Despierta Despierta No 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 puede ser Ella No está muerta No No Sigue llorando Porque el amor De su vida Se estaba yendo En los brazos De Dios ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mi vida Sin Ana Leticia? ¿Y qué será de mis hijos? Se decía Efraín Leopoldo Hernández Llorando Y gritando No 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 es cierto Que Ana Leticia Ya no esté Más a mi lado Ni al lado De mis hijos Ana Leticia Velázquez Saca el shot De Hernández Fue Una hermosa mujer En la vida De Efraín Leopoldo Hernández Porque Las alegrías Y las tristezas Eran suyas Todo lo que le pasaba A Efraín Leopoldo Hernández Hoy por hoy Ella lo sentía Ella lo sentía Y ella ya descansa En los brazos De Dios Porque Allá en el cielo Necesitaban Una hermosa Ángel Para alabar a Dios Día Y noche Y ella es Sepultada en el mes Y el día De su cumpleaños Y durante los años Casados Ella sirvió Muy bien De su cumpleaños De su cumpleaños